Mami, yo quiero que usted me dé 20 dólares. Saco, si usted piensa que yo trabajo, usted debería trabajar para darme dinero a mí. Yo estoy sola y nadie me da dinero. Está bien, pues. No hay problema, no hay problema. Papi, usted déme 20 dólares. Machete. Dólares. Chuzo. Plata, lana, money. Ay, no, hijo. Trabaja usted, que la... La del mes pasado es la puerta que le he ido ahora, ¿verdad? Así que ya no está pidiendo, me vaya. Bueno, pues está bueno. Hijito. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hijo. Hijo. Que el... Me... Mesa. Y le dejé... Le dejé un pedacito de... Pan. No, pero... Que lo haga, le digo. Claro, claro. Claro, claro. Está bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Cuatro, cinco, seis, soy un genio, qué maldad. Llegamos ya a diez y el che va. Doce meses al año, ni uno más, qué maldad. Para sumar, a veces es muy fácil. Eres una genio, mi mente muy alta, si de la resta, miro al vecino para... Pueden decirle, no se vaya, no se vaya, porque yo... Yo también se lo a helar. Todos los sábados comen dos pollos junto con Edumen, archivas con TPS, computadoras...